Se dice que la momia de Wano era un ayudante del Cura. Oh, ya, ya, o sea, miren amigos, este es un... Bueno amigos, nuestro recorrido empieza aquí, en el conocido Mercado La Merced, en la hermosa ciudad de Riobamba. Bien amigos, la primera parada que estamos haciendo aquí es en el Mercado La Merced, donde se degustan unos deliciosos hornados. Vienen que a la entrada te están recibiendo con ese cariño, con esa amabilidad de esa gente cariñosa, ¿verdad? Y que grato es poder servirse, miren, esta es una entradita nada más como para que te enganches tú. Y acá tenemos, mira, este cuero bien tostadito, la verdad, muy rico. Me habían hablado mucho de este lugar, es la primera vez que vengo acá. Y también gracias a la invitación de mi amigo Dan Bulizuete, ¿no? Es alcalde de acá, el Cantón Guano. Entonces estamos contentísimos de estar acá. Es el primer punto y lo vamos a seguir visitando más lugares. Así que, a nada amigos, espérenos, bienvenidos. Mira, 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 mira gente. Acá te sirven así, ahorita por temas de bioseguridad, pues con tarnita como que para llevar nada más. Pero, por lo general, aquí estamos ya probando y degustando este rico hornado, aquí en el Mercado La Merced. Está muy bueno, está recomendado para que lo vengan. Luego de degustar el mejor hornado, nos dirigimos a refrescar nuestra garganta con los deliciosos y únicos helados, hechos con el mismísimo hielo del Taita Chimborazo, traídos por el conocido Baltazar Ushka, el último hielero del Chimborazo. Bien amigos, nos encontramos aquí en el Mercado de La Merced, donde vamos a probar y degustar un delicioso jugo hecho de... con hielo del Chimborazo. Este es el verdadero hielo del Chimborazo, traído por Baltazar Ushka, que muchos de ustedes ya lo han de conocer. Así que vamos a ver el proceso, como le sacan el hielito, como le hacen el raspadito. Es como un tipo raspado, ¿no? Sí. Baltazar Ushka sabía decir en sus entrevistas que esto es bueno para el hueso. Sí. Miren, ya nada más quedan estos dos pedacitos y él lo trae envuelto con esta misma paja que lo envuelve en el mismo chimborazo. En uno de sus reportajes pude ver como él incluso hacía estas jugas, ¿no? Qué habilidad que tiene el hombre este, ¿no? Ya dos pedacitos nomás quedan. Y vamos a gustar este jugo, a ver cómo sabe, qué sabor tiene este jugo hecho con el hielo. Bueno, con un poquito le hicieron el hielo del Chimborazo. Bueno, quiero agradecer el jugo de Don Penucas, de Doña Rosita, que es muy conocida aquí. Con hielo del Chimborazo. Así es como la gente de Río Amba recibe a sus turistas. Y también, terminándole a usted, amigo, Blog del Jota, un saludo grande. Sírvase, repito, con hielo del Chimborazo. Con hielo del Chimborazo, amigos, este es el jugo que vamos a degustar. Ustedes vieron cómo fue el proceso. Sale muy bien, muy exquisito, muy rico, muy fresco, ¿eh? Como estar viendo en el Chimborazo, mi gente. Wow, increíble. Gracias, amigo, gracias acá también a Hugo Rosita. Bueno, desde la hueca de la Michita, aquí en Biobamba, en el sector, en la plaza, en el mercado de la Merced. Dios le paga a ustedes. Así es como se recibe a nuestra gente, a nuestros turistas. Estamos con José Luis, el conocidísimo Blog del Jota, que se reciba y que se deguste de un rico jugo de sal, que es algo de las tradiciones tradicionales, de la tonomía de nuestra querida Biobamba. Wow, ¿en qué consta este juguito de sal? El filo de sal consta de dos huevos que se le va a la plancha, con el jugo de la carne, hirvidas y un aguacate, pues se levanta muertos. Ah, se levanta muertos. Sí. Ahí veo que tiene limoncito también. Sí, le echa limoncito y se sirve, es muy delicioso. Ok. Muchas gracias también. Echa el limoncito y sirvase por favor, si le agrada. Un maquillo también, para que le pique. Ahí está amigos, miren, estoy cargando el limoncito y ahora sí nos... Para que los pesitos de adentro. ¿La qué? Los pesitos de adentro. Ah, ya le bata bien. Y va al huevo. Ahí le batimos, eso, mira, ahí salió hasta el huevo. Vamos a degustar este jugo, primera vez jugo de sal. Muy bueno y con el aguacate, me imagino que es mucho mejor, ¿verdad? Claro, eso, el plato para que se quede. Un ají, tal vez, eso también le pongo a su mejor. Y ahí sí, muy interesante, muy rico este jugo conocido como jugo de sal. ¿El Levanta Muertos? El Levanta Muertos. Ajá. Super recomendado cuando ven acá a Riobamba, visitar la hueca de Rosita al Mar. La hueca de Mechita es la comida. Ah, ya, la hueca de Mechita es, sí. Visiten este lugar que hay jugos con hielo del Chimborazo, traído de él, con el mismísimo Baltazar Ushka. Así que, mis amigos, miren esto, qué delicia. Buen apetite. Luego, visitamos el Cantón Guano, donde muy amablemente nos guió el vicealcalde Darwin Bisuete. Ahí conocimos el área comercial, su gastronomía, la historia de la momia de Guano, las huecas y un mirador espectacular, donde se observa gran parte del cantón. Correcto, mis amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Acá me encuentro con mi amigo, el vicealcalde de aquí a Iguano, Darwin Bisuete, que nos ha hecho una invitación para conocer este hermoso lugar. Y ahorita mismo estamos en... Este es un parquecito. Cuéntame este lugar, mi querido alcalde, vicealcalde. Prácticamente es... Bueno, bienvenidos al Cantón Guano Jota a todo su estado de grabación. Decirles en calidad de vicealcalde, Darwin Bisuete, Altamirano, darle la más cordial bienvenida. Este es uno de los parques públicos que tenemos en nuestro cantón. Muy concurrido por la familia, incluso por los niños, en especial porque existen las figuras de dibujos animados, podríamos decir, que son tradicionales. Entonces, Cantón Guano, recibíndoles a ustedes un poquito frío, me admiro un poco porque hemos estado con clima normal. Pero bienvenidos para que ustedes conozcan todo lo que es la tradición, escultura y gastronomía de mi querido Cantón Guano. Bien, mi querido Darwin, esta es la entrada principal a Guano, ¿verdad? Sí, lógicamente la gente que viene de cualquier sector de... Acá podemos ya ver... ...el Ecuador, de la provincia de Chimborazo, lógicamente. Esta es ya la entrada al Cantón Guano. Aquí ustedes pueden verificar. Existe bastante artesanía, lo que es la alfombra, chompas de cuero, lo que son los zapatos. Ahí está nuestra gente prácticamente haciendo la expenda respectiva. Aquí pueden ver uno de los calzados importantes también de nuestro cantón. Bastante zapato. Existe buen zapato. Hecho por artesanos del cantón. Es muy tradicional, muy tradicional. Aquí está lo que es el sector del Rosario, la Plaza Roja que diseñamos nosotros. Y también un monumento, un ícono importante del cantón, que es la tejedora que representa a los alfombreros y alfombreras de nuestro cantón. Estamos ingresando ya lo que es prácticamente a la parte urbana. Aquí también existe una cooperativa de ahorrocrédito, el juzgado multicompetente del cantón. Y es el parque que está en remodelación, que también ya en una de las tomas habíamos hablado. Y lo que es también el palacio municipal. Siguen por aquí almacenes de zapatos, que son, repito, muy tradicionales. Aquí en nuestro querido cantón Juan. Convérseme acerca de la momia de aquí de Juan. Este rato estamos trasladándonos para allá. Sería el ícono más importante de nuestro cantón, que es la momia que fue encontrada en las ruinas del barrio Rosario. Repito, ya nos estamos dirigiendo y fue encontrada, incluso ha sido sometida a varios estudios. Existe incluso una réplica dada la importancia de la momia. Fue sacada del país, estuvo haciéndose con varios científicos el análisis correspondiente, la edad, el tiempo, y lógicamente para determinar su importancia y su originalidad. Gracias por ver el video. Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Miguel Ángel Acán, soy el responsable de acá del Museo de la Ciudad de Juana. Bueno, nuestra primera parada estamos aquí. Esta es la mapa política de nuestro querido cantón. Juana tiene nueve parroquias rurales y dos urbanas. Y dentro de ellas está la parroquia San Andrés, es la parroquia más grande de nuestro querido cantón. Se dice que la momia de Juana era un ayudante del cura. Como un monaguillo o algo así que se dice. Esto, sí. Entonces, él estaba trabajando en este templo, en la primera iglesia española de Juana. ¿No? Ya. Entonces, y también él era un hombre trabajador, sociable, le gustaba estar sobre todo con los indígenas en el campo, haciendo entregar que tenga los indígenas sus terrenos, sus partes para que trabajen. Él trabajó en eso. Entonces, cuando él murió, dice que lo enterraron bajo el templo. Aquí. ¿No? O sea, lo encontraron en la pared y no bajó. Pero ya eso es después del indígena. Ajá. Él enterraron cuando estaba buena el templo, entonces, allí. Pero en el año 1949, es que viene, dice, un terremoto fuerte, entonces, acabó esto. ¿Acabó con el templo? Sí, con este templo. Con el templo. ¿Cómo se llamaba ese templo? Una iglesia, diría. Ajá. Entonces, pero al quedar esto, luego iniciaron a hacer ya la nueva iglesia, que es la actual, en el año 1954. Pero con los mismos materiales de acá. ¿Esto es lo que quedó? Sí, son partes de la destrucción. En el terremoto. Porque vemos acá como un nuevo. Ah, bueno. Sí. Entonces, pero llevando a los mismos. Claro. Al estar llevando a los mismos materiales de piedras, le encuentran a la monja. Ajá. Entonces, le encuentran modificado. ¿Por qué quedó modificado? Porque se dice que él estaba enterrado con materiales volcánicos. Entonces, por eso él estaba modificado. Se mantuvo así, ¿verdad? Sí, así es. Wow. Eso, ya. Bien, queridos amigos. Seguimos conociendo el hermoso cantón Guano. Cuéntenos, bisalcalde, la gente acá, aquí, ¿a qué se dedica? O sea, productivamente, ¿de qué vive aquí? Como manifestaba hace un momento, Guano se dedica y es conocido a nivel mundial por lo artesanal. Ya, por lo artesanal. Aquí siempre se ha hecho y son muy reconocidos a nivel mundial las alfombras. Incluso en el palacio presidencial, podríamos decir, en el palacio presidencial, podríamos decir, de Estados Unidos, está una de las alfombras constando ahí de un artesano muy reconocido aquí, de la familia Yauca. Además de eso también, bueno, se dedica a la elaboración de calzado, se dedica también a la elaboración de las chompas, lo que es todo el material en cuero y con una gastronomía completa, la fritada, el chorizo, las cholas que vamos a visitar. Y lo que viene aunado, como yo decía, al corazón, a la gratitud, a esa alegría del guaneño que es una gente noble, trabajadora, el trabajo es el ícono que nos establece y nos reconoce, como decía, a nivel general, a nivel mundial. Me parece genial, me parece increíble. Siguiente punto para conocer ahora. Seguimos, vamos a visitar cómo se elabora lo que corresponde al pan de guano, a las cholas y les invito, sigamos conociendo a mi querido Cantón Guano. Vamos para allá, amigos. Correcto, mis amigos, nos encontramos aquí en uno de los lugares que preparan este tradicional chola. Se llaman las cholas. ¿Por qué se llaman cholas? Las cholas tienen la historia, se relaciona a que la chola es un panecillo que tiene harina blanca y harina negra. Tiene condumio de dulce y la masa de sal. Aquí nos encontramos, amigos míos, con Mario, que es un ícono acá de la preparación de las cholitas, ¿no? Cuénteme, ¿cuántos años ya tiene elaborando este producto? Vamos ya por los 90 años, cuando comenzó mi mamá a elaborar a los 16 años y nos alegara a nosotros el pan que es característico. Yo soy la segunda generación y mi hijo ya está cogiendo la aposta para la tercera generación porque el ícono que es la chola no ha de morir. Es el panecillo que es característico de Guano. Porque si usted va a Guano y no come las cholas, quiere decir que no... Es que no hemos visitado a Guano, ¿verdad? Sí, en ese sentido. Es increíble saber que esto va de generación tras generación, mis queridos amigos. Y bueno, tendremos hoy día la oportunidad de gustar, ¿no? Esta deliciosa chola. Así le termina, chola, ¿no? Sí. Además, además tenemos nosotros todavía el horno que en sí mismo, que trabajaba mamá, que en sí mismo ya es un patrimonio. ¡Wow! Porque va a tener 100 años. El otro horno es mucho... tiene más atención, me explico. Cuando vinieron de otro canal, les enseñé el horno y tiene la característica que es hecho con los vestigios del Tungurawa. O sea, yo me fui a las quebradas del Tungurawa a sacar la piedra que salió en un momento más incandescente. Le labré, le puse en el horno y eso me ha dado óptimos resultados. ¡Wow! No, prácticamente este sería un horno especial, ¿verdad? Sí. Un horno especial, sí. Bien, vamos entonces, amigos. Perfecto, amigos, este es el horno que nos contaba nuestro amigo. Este es el antiguo, ¿verdad? El que ya lo conocían como patrimonio, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntame un poquito de esto. ¿Cómo es la... cómo lo enciende usted? Bien. Esto se tiene el día anterior, como por ejemplo, ya tenemos las rafadas que están secando. Ya. El día de mañana que de nuevo comenzamos a hacer, entonces prendemos. Esto es con el eucalipto. Ah, ¿cómo es? Eso que tiene ese rico aroma que es el pan. Entonces se ponen también chamarrasca y se quema por espacio de una hora y media a dos horas. De acuerdo a la cantidad que hagamos. Este horno tiene las características de los hornos antiguos, en donde se ponía el vidrio, se ponía el dulce, se ponía nada de cemento. Y vamos a conocer el otro horno, ¿le parece? Sí. Sí, vamos. Acá nos encontramos, mi gente, mis amigos, en el nuevo horno que pues... Esto ya tiene material del volcán, ¿verdad? Que usted lo ha traído para elaborar este horno, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue eso para conseguir este material? Bien. Prácticamente fue una intuición mía. ¿Ya? Yo decía, ¿no? Si el volcán emana esos gases y esas partículas, sale a suficiente temperatura. Cuando de nuevo se ponga al calor, va a conservar mejor la temperatura. Claro. Entonces, por eso es que, como le digo, tiene una característica espacial, porque eso me sale en menos tiempo, porque se activa de nuevo los elementos sacados de las quebradas del volcán Tunguragua. Ah, del volcán Tunguragua. Sí. Con Sara, como quien dice, mejor el calor se podría decir, ¿no? Sí, con el calor sí, francamente, utilizamos lo que nadie pudo haber pensado que se puede utilizar así. Claro. Eso le da un ícono también a este horno. Definitivamente, amigos, este sería un horno único, ¿no? Ya que tiene los vestigios del volcán Tunguragua. Está elaborado, pues, muy bien lo vemos, ¿no? Y acá quemamos con la hojita del eucalito, que es lo que lo prendemos, ¿verdad? Perfecto. Aquí nos encontramos en el área de la elaboración, la preparación. Ahorita, ¿qué están haciendo? Estas son las cholitas, ¿verdad? Sí. Esa es la masa. La zona, miren cómo tiene el dulce ahí. Eso que están poniendo es harina. La panela, la panela. ¿La panela? Sí, la panela. Ah, ya. Harina con panela. Con panela, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas más o menos están preparadas en este momento? Ahorita estamos haciendo una ropa. Ah, ya, ¿y eso consta en cuántas en unidad? Más o menos, una próxima. Más o menos, unas 400 choras. Increíble, ¿no? Bueno, el señor J, es ese, como decía, es muy algo tradicional, ícono de nuestro querido cantón guano. El que nos viene acá en la oficina de la chola, me ha visitado para ganar el cantón guano. Y que vean cómo está orgulloso nuestro querido cantón, gente importante. Además de que las cholas son íconos, ellos también son íconos y patrimonios de nuestro cantón guano. Ya saben, vieron acá, fritada, y cholas, la choriza, y huevina, los tradicionales de dos. Este es el cantor guano, repito, gente, trabajadores. Esto, amigos míos, si ustedes también es algo único, pues a ver no lo vuelvan a ver así, y preparado en un horno de leña. En otro lugar a ver lo hacen a gas, pero acá vamos a ver cómo es la elaboración con horno de leña. Y también, claro, vamos a usarle una cholita para ver a qué sale, y debe salir riquísima con los elementos que están formando la carne. Y quisiera que salga una bolpita de bolita. Luego de las cholas, visitamos el local de Doña Rosa Barreno, conocido como la Guaneñita 1, donde degustamos la mejor fritada con el chorizo hecho de la misma carne de cerdo. Un exquisito manjar que sin duda alguna lo volveríamos a repetir una y otra vez. Y para refrescarnos, degustamos de la exquisita chicha huevona, conocida muy popularmente en el Cantón Guano. Miren lo que tenemos aquí, chichadas con chorizo, estas son las auténticas acá de Guano, un lugar. ¿Usted me puede hablar más de esto que usted conoce más, mi querido Darwin? Cuéntenme de este lugar. Claro que lo vamos a hacer a la pregunta de la señora, pero este lugar es clásico, histórico. Veo que ha venido muchos personajes de la política. Sí, Jota, un lugar que tiene mucha tradición, más de unos 40 años, es la familia Ayala Rodreno, aquí en el Cantón Guano conocida. Ellos no solamente hacen la fritada, que es prácticamente la carne de chorizo, sino que también le embuten la misma situación y le hacen este rico manjar que conocemos como el chorizo de Guano. Acompañado de un rico madurito de las papas y el mote con un ají. Y ya mismo nos vamos también a servir la chicha huevona. Ah, la chicha. Tradicional. Coméntame por qué es que le conocen así como la chicha huevona, para la gente que no lo conozca. Es una mezcla, podríamos decir, un coctel, en el cual está mezclado chicha, está mezclado prácticamente lo que son huevos, está mezclado trago de puntas, que decimos nosotros, y por ahí un ingrediente que tienen también en cada uno de las, de los sectores, en cada uno de los salones en los cuales se dedican a esta, a lo que es la gastronomía, como es nuestro querido Cantón Guano. Pero, ¿cuál es la situación especial? Que usted se toma, es riquísimo, es dulce. Una mujer, un hombre se toma y está muy feliz, dicen, encantado, está dulce. Pero el efecto es muy rápido. Y también nos lleva un poquito a variarnos, entonces, es algo que es un poco curioso, pero es una bebida exquisita que también es tradición de guano. Amigos, nosotros vamos a degustar esto. Ustedes también allá, aprovecho allá, se están comiendo en este momento. Y vamos a probar esa chicha huevona que la conocen acá. Así que nada, amigos, buen apetite. Amigos míos, qué gusto poder estar acá hablándoles desde el Cantón Guano. Encuentro acá, en uno de los locales iconos, que se llama la Guaniñita 1. Y acá tenemos el gusto de conversar con doña Rosita, doña Pilar, ¿no? Ayala, Pilar Ayala. Y acá con doña Rosita Mariseta. Cuéntame, ¿de quién hace el nombre la Guaniñita 1? Bueno, esa idea fue creada de mi generalito hermano, que él, por ser el cantón que se llama Guano, a él dijo que debe llamarse ese nombre este salón. Y al nombre, o sea, por él que quiso, se puso ese nombre. Correcto, viene por el cantón Guano, una niñita 1, ya. 1 porque también dice que su hermana tiene la Guaniñita 2. Sí, la Sucursal. La Sucursal. Bien, cuéntame, ¿en qué tiempo tiene ya sirviendo el chiquito, mi querida? Más de 40 años. Estaba sirviendo, primero empezó con la chicha de jora, la tradición de mis abuelitos, los papás de mi mami. Después empezó mi mami a hacer la chicha, en vez de eso, mi hermano, el que me inculcó a que hagan a quitar los chorizos, y entonces empezó a hacer eso mi mami. Y desde ahí ha seguido la tradición. Después de mi mami, mi ñaña, empezó, aprendió, fue más practicando mucho mejor. Y ella se falleció, y ahora quedé yo vuelta para seguir laburando los chorizos, las fritadas y todas las delicias de aquí del salón. Y cuéntame, ¿cuál es el secreto para que salgan tan ricas las fritadas acá en Guano? Con amor, el amor que uno se pone y la dedicación, que salga lo mejor que sea para los clientes, y no dañarle el nombre de la tradición de mi mami que sembró aquí en este hogar. Doña Pilar, cuéntame, ¿cómo puede la gente venir a Guano? Direcciones, teléfonos, tal vez tengan una red social. Sí, nos pueden conseguir en la red social como Guaneñita 1. Y la dirección, el Guano, Barrio Santanita, Francisco Quilpelo y Alfaro, para más que se den, la casa de tres pisos. Perfecto, ¿algún contacto? El contacto de teléfono es 0997-6991-61, el convencional es 2-900-417. Muy agradecidos a usted, mi querida Rosita, ¿acá no? Sí, Rosita. Y acá mi amiga Pilar. Entonces estamos muy agradecidos, muy contentos de haber conocido en local. Sí, muy agradecido. Sí, contentísimo de haber conocido. Muy rica la fritada, recomendado para que venga la gente también y visita acá, ¿verdad? Sí, muchas gracias, les agradezco por esta entrevista. Nosotros nos han invitado también a los canales, hemos salido por concursos. Abajo tenemos en el primer salón nuestros méritos que hemos ganado desde mi finada hermana y seguimos así subiendo adelante. Luego de esto, visitamos el barrio Santa Teresita, donde colina arriba nos encontraríamos con huacas o pumpachas, como aquí las conocen, que serían excavaciones profundas, donde las culturas incas escondían sus vasijas que contenían tesoros. Perfecto, amigo Darwin, cuéntanos, ¿a dónde nos vamos ahora en este momento? Sí, creo que estamos subiendo prácticamente desde el barrio Santa Teresita a las conocidas huacas o pumpachas, como decimos aquí en el Cantón Bueno. Dicen que han sacado prácticamente en oro grandes patrimonios, riquezas arqueológicas de los antiguos que viven aquí. Oh, ya, ya, o sea, miren amigos, esta es la huaca más profunda que hemos encontrado hasta ahora, porque las demás se encuentran ya tapadas, ¿no? Miren, por acá hay más y más, hicieron una tras otra, miren, aquí. Aquí está una, acá está otra. Esto parece un panal de abejas, de veras, aquí ya hay hueca tras hueca. ¿Y qué pudieron extraer de acá, amigos? Pues vasijas, tesoros, incluso un tesoro que era como protegido fue robado acá, o sea, hurtado, y es por ello que pues la gente al tratar de encontrar algo así, trata de, mientras que hace el cultivo y todo eso, hacen estos tipos huecos, ¿no?, para ver si encuentran algo y ser más afortunados de encontrar un tesoro. Le itero, nosotros como municipio hemos traído ya a través del Ministerio de Turismo, el Departamento de Turismo del GAR, están científicos investigando a nivel del Cantón de Uruguano, todos estos sitios arqueológicos a fin de irlos rescatando. Lo que sí estamos tratando de hacer todo con cautela, es un, ¿por qué les indico este lugar? Porque es un lugar ya conocido, o sea, no es que no es público, hay otros lugares que no son públicos y que estamos manejando con toda la cautela para que no, 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 no sean en sí explotados, de esta forma que no es incluso técnica. Todos los relatos que yo les he conversado es por las historias que uno se ha escuchado, de amigos, de gente que ha estado presente, de gente que ha venido, repito, cuando nosotros no hemos sido autoridad, sino personas comunes y corrientes, ¿no?, pero este es el sector de Alacao, las huacas o las purumpaches de Alacao que se conocen. Tantas historias, como ustedes decían, historias de fantasmas, de duendes, de amigos que han subido, que han visto cosas, que han sacado, bueno, esto es lo tradicional y lo que la gente ya conoce en el Cantón. Bien, bien amigos. Como punto final, subimos al mirador, conocido como la Gruta de Yushi, donde se puede observar gran parte del Cantón Guano, maravillados con su paisaje y con su población que crece año tras año. Bien, mis amigos, nos encontramos ya acá desde este mirador. Miren que acá se ve casi prácticamente todo guano y antes que nada quisiera agradecerle al vicealcalde Darwin Bisuete por la invitación. Hoy hemos recorrido, como ustedes vieron, desde Riobamba, desde el mercado de las Mercedes, probando el rico ornado, también los jugos que se elaboran con el hielo que trae don Baltasar Ushka. Amigos míos, desde este preciso lugar nos vamos a despedirnos sin antes agradeciéndoles a todos ustedes. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Recuerden que si es así, siempre pueden apoyar con ese gran like a los nuevos, suscríbanse, activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya nos vemos próximamente, mis amigos, con un nuevo material como este. ¡Gracias!